¿Qué tal estimados amigos, amigas, hermanos y hermanas de la familia internacional de StrengthDarks.com y Radioculturismo.com? Esta carta nos llega de la cuenta RomyRomy, nos llegó ayer a través de YouTube. El título de este video va a ser Atención, República Dominicana. Cristian, te voy a pedir por aquí, quiero que hagas un video para los jóvenes que cometen el error de solo entrenar de la cintura para arriba. Aquí en la República Dominicana acostumbran a eso. Me llamo Joel Rosa y quiero que hagas un video aconsejando a estos jóvenes. Muy buenos tus videos, éxitos. Bueno, Joel, te quiero agradecer mucho que me has escrito esa carta porque la verdad es que ese problema no se experiencia solamente en la República Dominicana o en Chile, en Perú, Bolivia, Brasil, Guatemala, Estados Unidos. Se ve en todas partes. ¿Por qué? Bueno, porque hay que ver los músculos que son populares, los músculos que el público mira como deseable. Yo diría que para los hombres el músculo más popular de todos los tiempos tienen que ser los brazos. Porque los brazos, por ejemplo, hasta una camisa de manca corta, si uno tiene brazos grandes, se ven. No tengo brazos grandes en este momento. Luego después el pecho. El pecho es muy popular. Los hombros. Para que uno ande caminando. Yo tengo hombros grandes, así que no me tengo que ser como los que tengo que grandes. Bueno, la espalda no tanto, la verdad, la espalda no tanto, pero los hombros, el pecho, los brazos y sobre todo los abdominales. Los abdominales ya son como un culto propio. O sea, las personas miran a los abdominales como yo diría como la distinción de quién es y quién no es verdaderamente un culturista. Si uno se puede subir la camisa y tiene abdominales, tiene los 6 o los 8 o los 10, hay personas que tienen 10 y por los lados y ya. Entonces eso también es muy popular. Pero lo que ya son de la cintura para abajo, los glúteos. Muchos hombres ni se fijan en los glúteos, ni siquiera los entrenan. Las mujeres sí, pero los hombres no. Los femorales tampoco un músculo que sea muy pronunciado. Los cuádriceps sí, pero son muy pronunciados. Es el músculo más grande del cuerpo, pero no creo que el público. No estamos hablando de culturistas, no estamos hablando del ambiente del gimnasio, no estamos hablando de los escenarios de culturismo. Estamos hablando de Pedro, Juan y Diego, caminando por la calle. De María, Marta y Isabel. Vaya gente que no tiene idea del gimnasio, idea del culturismo. A esas personas los cuadricetas la verdad que no creo que les interesa. Los terneros o pantorrillas menos todavía. Nadie está mirando a eso, están mirando a los brazos, los hombros, el pecho, los abdominales. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué muchas personas entonces no entrenan? No entrenan porque no hay incentivo. Vivimos en un mundo donde muchas personas van al gimnasio no para mejorarse a sí mismos, no para mejorar su salud, no para sentirse mejor de sí mismos, pero para recibir los piropos y la atención de los demás. Entonces, no entrenan para la simetría, no entrenan para el balance. Un culturista no debería ser maceteado de la cintura para arriba y un esqueleto de la cintura para abajo. Pero, lamentablemente, para poder hacer que eso, para poder comunicar eso, es difícil. Porque entonces se presenta la situación donde estamos hablando a las personas que no son culturistas, no quieren ejercer el culturismo, no aprecian la historia del culturismo. Entonces, yo creo que una de las malinterpretaciones más grandes que yo personalmente he pasado y que yo he tratado de eliminar de mi forma de pensar es que no todo el mundo que está en el gimnasio es culturista. Y no todo el mundo que entre en el gimnasio entiende el culturismo, aprecia el culturismo o desea tener un físico que verdaderamente sea agradable. Hay personas que en realidad están aquí porque está de moda. Hay personas que están aquí porque quieren pasearse por la playa. Hay gente que están aquí porque se quieren acostar con una mina y creen que porque tienen músculos los va a ayudar en esa aventura. Entonces, yo creo que una persona que verdaderamente es culturista o que verdaderamente desea algún día hacerlo, va a estar entrenando de la cintura para abajo. Hay muy pocos que verdaderamente son de los nuestros que no lo hacen. Ahora, no les voy a mentir. Las sentadillas, las extensiones, son ejercicios de madre, son terribles. Duelen. La persona se siente castigada, se siente aniquilada, destruida. Y la misma cosa con la espalda. Pero si una persona verdaderamente es culturista, lo tiene que hacer. Y si no lo hace, no es culturista. Entonces, tenemos que reconocer que no todos los que están en el gimnasio comparten los valores que tenemos nosotros.